El poder de la televisión es impresionante. La aplicación, además. Bueno, ahorrar dinero y todavía que sea gratis creo que atrae a mucha gente. ¿Se puede hacer con esa factura o no? Sí, se puede. Mientras ustedes hablan yo juego un rato. Demora un poco, ¿no? Ah, claro. Acá tengo la aplicación. ¿Qué leo? Tienes que fotografiar el casillero amarillo. Arriba a la derecha. Tenés que apretar. Acá, el número de cuenta. Ahí está. Y allí Ernesto capta el número y la aplicación se conecta directamente con UTE. Y los datos, que son datos, digamos que el usuario también los tiene. Exactamente. Descarga el histórico de consumos. Y en base a eso es que con nuestros algoritmos podemos identificar si tiene un potencial ahorro o no. En el caso de que... Procesando tu consumo histórico. Entonces, cuando te preguntan las condiciones de uso, el usuario lo que hace es habilitar a ustedes a que acceda a esa base de datos. Exactamente. Bueno, le informamos que los datos van a ser tratados con confidencialidad, que en ningún caso se van a difundir. Bueno, todas las cosas que están ahí disponibles en el acuerdo de uso. Ahí está. Ese acuerdo habilita entonces el acceso a la base de datos y ustedes hacen la recomendación en base a eso. Bueno, la verdad que es notable y además la capacidad que te da ahora la divulgación prácticamente absoluta de los teléfonos inteligentes. Que ya son fácilmente accesibles a cualquiera para bajar la aplicación. Sí, sí. De hecho, capaz que motivó un poco crear esta aplicación. Nos pasaba a nosotros, digamos que nos dedicamos a la eficiencia energética. Tratamos siempre con empresas grandes. Que amigos o parientes nos decían, che, me viene tanto de energía eléctrica. Y miramos la factura y le decimos, pero cambiate de tarifa, podés ahorrarte, no sé, 800 pesos por mes. Incluso así, había gente que no lo hacía. Sí, sí. O hay gente que nos decía, sí, ya me... Alguien me había dicho de esto, pero nunca tengo tiempo de hacerlo. Le da pereza. En fin. Es increíble, ¿no? Como a veces que irracionales que somos por la inercia, por algunas dudas. Mucha gente dice, che, hay que ahorrar energía eléctrica, vamos a apagar las luces, las lamparitas. Si vos tenés lamparitas bajo consumo, la diferencia entre apagarla y dejarla los 10 minutos más prendido es nada, tiende a cero. Lo que gasta de verdad son electrodomésticos del tipo, decíamos, del calefón, la heladera que están usándose todo el tiempo. Luego vienen, sobre todo en esta época del año, estufas, sistemas de calefacción eléctrico como el aire acondicionado. ¿Me vas a sacar el laburo? No, pero te agrego una cosa, te voy a agregar algo a lo que dijiste. Efectivamente, todo lo que tenga consumos térmicos, o sea, de electricidad que genera calor, eso es tremendamente demandante de energía, ¿no? Obviamente, la calefacción, sea por aire acondicionado, una estufa, un caloventilador, lo que sea, pero el lavavajilla, por ejemplo, prende una resistencia que son 2 kilovatios, ¿no? Es mucha energía. Microondas es mucha demanda, pero es un ratito. Claro, claro. Es como el microondas, la tostadora, pero dura un minuto. La iluminación antes tenía relevancia y los que hemos cambiado ya bajo consumo LED cada vez tienen menos peso, ¿no? Ahí está. Pero hay algo que con esta revolución tecnológica empieza a crecer y tiene cada vez más presencia, y son lo que nosotros le llamamos los vampiros energéticos, que son esos consumos fijos que tenemos a 34 horas del día, que son capaz que 20 watts un decodificador de cable, o el PlayStation del nene, que está enchufado y consume 40 watts, y el cargador del celular, y toda esa montaña de pequeños electrodomésticos o cargadores que tenemos hoy en día en nuestras casas. Y eso, no hay estudios hechos en Uruguay, pero estudios de Estados Unidos indican que eso ya representa al menos el 10% del consumo de un hogar. ¿Y qué sugieren ustedes para eso? ¿Puede haber un timer que concentre en muchos lugares y se apaguen de noche, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? Mirá, lo que es radical, que es un poco incómodo, es desenchufarlo. Si no lo uso, lo desenchufo. Con eso lo resolvemos. Claro. Lo que es de más largo plazo es que están empezando a haber normas de eficiencia energética que obligan a ciertos electrodomésticos a tener una energía de stand-by, así se le llama esa energía parásita. De mantenimiento. De mantenimiento, que lo que hace es estar vivo para que con un control remoto puedas prenderlo. Ah, claro, claro. Entonces necesita algo de energía para esa situación. Pero claro, si, por ejemplo, los decodificadores de cable, que por ahí en nuestras casas tenemos dos o tres o cuatro. Pero quedan en stand-by también. Quedan en stand-by. Y yo he probado y tengo equipos para medirlo. Te consume 22 watts prendido y 21 watts apagado. ¿Eh? Es lo mismo. Claro, claro. No vale la pena apagarlo. Sí desenchufarlo. Si desenchufarlo... Gasta pilas y lo más. Claro, además. Pero claro, la empresa de cable, por ejemplo, no tiene, salvo que haya normativa regulatoria, no tiene ningún incentivo por comprar un decodificador un poco más caro y que sea más eficiente. Claro. Eso pasa hoy en día en Uruguay y creo que deberíamos avanzar en la regulación, que en otros países directamente están prohibidos, ciertos electrodomésticos de ese tipo, que tengan una energía de stand-by, o sea que consuman mientras están apagados, preenchufados, más de cierto límite. Ahí está. Entonces hay una tendencia en el mundo, y bueno, Uruguay viene avanzando en eso, no en todos los rubros, en algunos países la energía de stand-by ya se está atacando con mucha más firmeza, digamos. Dice Andrés que... Maravilloso. Sí, claro, ¿qué decía el televidente? Que estoy cambiando todas mis luces a LED ya que consumen menos. Bueno, tú hacías referencia a eso. Resulta que emiten luz, aunque muy tenue cuando están apagadas. Algunos hacen un destello como un relámpago cada 30 segundos. ¿Eso por qué se da? ¿Incide en el consumo? Es raro eso. Quizás tenga algún problema de retorno a tierra. Yo en mi casa tengo todo LED y cuando las apago, se apagan. No sé si el televidente tiene un dimmer, ¿no? Eso es para atenuar y no llega a atenuarlo del todo. No sé cuál es el caso, pero debe ser algún desperfecto en la instalación. Y Graciela plantea que no tiene las facturas, no las recibe en papel. ¿Cómo puede ser? Puede escanearlo desde la pantalla de la computadora. O sea, si lo puede ver en su computadora, ahí puede escanearlo desde la propia computadora. Es lo mismo. De acuerdo. Lo capta igual. Bueno, le decíamos un escenario. Parecía que la electricidad ya estaba todo por hacerse y sin embargo, hace ya muchos años que se están abriendo oportunidades para ser más eficiente y para vivir mucho mejor. Yo quería mencionar que además con la gente de ingeniería coincidimos hace pocos días en la Cámara de Comercio Uruguay de Alemania. Se viene una gran revolución de lo que es la movilidad eléctrica, ¿no? Con el automóvil. El automóvil eléctrico, sé que ustedes lo están analizando. Y esas cosas pueden realmente ser revolucionarias. Y pueden incidir también en el consumo del hogar, porque los automóviles eléctricos se cargarían en las casas, ¿no? Efectivamente, ahí viene un mundo nuevo, creo que virtuoso. Primero que nada, es importante destacar que no hay ningún peligro para que la demanda aumente tanto que no la podamos suministrar. O sea, si se cambie toda la flota del país a eléctrico, no va a haber un problema de suministro, se puede atender sin mayores problemas. Pero sí vienen cosas muy interesantes que todavía son un poquito futuristas, pero capaz que en 10 años ya es la regla. Y es el B2G, Vehicle to Grid, ¿no? O sea, donde tú, el día que tengamos autos eléctricos en nuestra casa, y similar a lo que decía antes de los calefones inteligentes donde UTE los puede controlar, la batería de mi auto puede transformarse en una fuente de acumulación para UTE, donde puede la propia UTE decir, bueno, ahora estoy cargando, ahora paró el viento, necesito energía, bueno, aquel auto que está cargándose, en vez de cargar, devuélvame energía a la red. Y con eso optimizar los costos y bajar un ida y vuelta. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ernesto Graciela dice, muchas gracias por responder. No, Graciela, estamos para eso, ¿no? Ya tuve la respuesta. Ernesto Belenter, director de SEG Ingeniería. Y nos vamos. Nos vamos. Fin de semana, buen fin de semana, abrigarse que viene movidito. Sí, y cuídense de la lluvia y de la humedad. El lunes vuelvo. Ah, lo espero, ansiosamente. Puntualmente. Chau. Chau, chau. Chau.